Sí, sí, pedimos disculpas por los inconvenientes de estos días que han ocurrido y que ya entiendo que en las próximas horas vamos a reanudar el servicio y que vamos a mejorar en todo lo que podamos para brindarle un mejor servicio cada día más. Y que gracias por el apoyo, por todos estos años, aquí no ha pasado más que eso, las impresoras van a estar instaladas en el transcurso del día de hoy, ya las que faltan, y que vamos a reanudar si Dios quiere. ¿La empresa estaba de algún otro modo?